La falla por adherencia a lo largo produce fisuraciones, fisuraciones verticales y produce fisuraciones horizontales si se presenta esa falla. Como se muestra acá en este dibujo, entonces si se presenta una falla por adherencia es probable que se presenten fisuras verticales en la parte inferior de la viga o en la parte donde se están presentando los momentos positivos o negativos o que se presenten fallas de este tipo. Entonces son tipos de falla por adherencia porque no se garantiza una adherencia entre el concreto y el acero, es decir, no están trabajando monolíticamente. Este es un tipo en el corte transversal de falla horizontal que se puede presentar por recubrimiento lateral y separación libre entre barras o este tipo de fallas en las esquinas por recubrimiento en los lados y este tipo de fallas que se presentan por recubrimiento lateral y por separación entre barras no adecuadas. Cuando nosotros calculamos nuestras longitudes de desarrollo hay unos factores de modificación de la longitud de desarrollo. Entonces vamos a tener para el refuerzo superior, cuando para el refuerzo horizontal se colocan más de 300 milímetros de concreto debajo de la longitud de desarrollo o empalme hay un factor de modificación de la longitud de desarrollo que es de 1.3. Entonces en otras situaciones ese factor es de 1. Entonces cuando nosotros tenemos la sección transversal, nosotros diseñamos para momentos positivos y para momentos negativos. Entonces si estaríamos analizando una barra o unas barras en la parte inferior, es decir, por momento positivo, entonces ya nosotros sabemos que esto va a tener unos estribos y para este caso cuánto concreto va a estar ubicado debajo de esa barra. O sea, cuál es la altura de esta parte achurada aquí en amarillo. Entonces ahí vamos a tener una capa de concreto que está debajo de las barras que estoy colocando. Aproximadamente esa distancia cuánto es? 6 centímetros, sí, o sea 60 milímetros, 60 milímetros. Entonces el chorcholito subte para este caso, cuál sería? Chorcholito subte 1.3 o 1. Cuando para el refuerzo horizontal se colocan más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo de empalme, el chorcholito subte es 1.3 y en otras situaciones es 1. Entonces acá tenemos 6 centímetros de concreto que estamos colocando debajo de las barras que nosotros vamos a desarrollar o suprimir. Entonces para esa condición, el valor es igual a 1. Entonces factor de modificación de longitud de desarrollo. Pero si nosotros estuviésemos analizando unas barras superiores, que es donde generalmente aplica el chorcholito 1.3, es como si nosotros estuviéramos analizando las barras longitudinales a flexión acá en la parte superior, por ejemplo para este caso, pues aquí van a haber unas barras en la parte inferior que pueden ser para momento positivo o que pueden ser constructivas. Y si nosotros tenemos debajo de esas barras una altura de concreto, pongamos acá de 35 centímetros. Entonces para este caso, las barras longitudinales, debajo de ellas hay más de 300 milímetros. Entonces para este caso, el chorcholito sub t es igual a 1.3. Generalmente el chorcholito sub t se aplica para las barras superiores o para las barras de momento negativo. Para las barras de momento negativo. Pero va a depender si debajo de ellas hay más de 30 centímetros de concreto. Ese es el caso del factor de modificación de longitud de desarrollo cuando tiene más de 300 milímetros de concreto debajo de las barras horizontales que estoy colocando. El otro factor de modificación de longitud de desarrollo es el que se da por el refuerzo revestido con sustancias epóxicas. Entonces una sustancia epóxica es una pintura que se le aplica a la barra para que la barra no se oxide. Pues generalmente lo que nosotros hacemos es que así como nos venden las barras las colocamos cuando armamos nuestras vigas. Entonces para este caso, si nosotros tenemos barras o alambres con recubrimiento epóxico con menos de 3 veces el diámetro de la barra es recubrimiento o separación libre menor de 6 veces el diámetro de la barra el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 1.5. Si tenemos barras o alambre con recubrimiento epóxico, o sea, con una pintura entonces el valor de modificación de longitud de desarrollo es 1.2. Y si las barras son sin recubrimiento el valor del factor de modificación de longitud de desarrollo es 1. La norma establece que el producto del chorcholito sub-T por chorcholito sub-E no debe ser mayor de 1.7. Y el tercer factor de modificación de longitud de desarrollo va a depender del tamaño de la barra. Entonces si la barra que nosotros estamos suprimiendo son número 6 o 20 milímetros o menores el valor de modificación de la longitud de desarrollo por diámetro de la barra o por tamaño de la barra es 0.8. Si son barras número 7 o mayores el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 1. Entonces nosotros habíamos revisado que la fórmula para el cálculo de longitud de desarrollo aquí más adelante está presentada. Entonces cuando nosotros tenemos un exceso de refuerzo podemos hacerle una modificación a la longitud de desarrollo. Entonces dice la norma en C.12.2.5 que si tenemos refuerzo en exceso que siempre lo vamos a tener porque siempre nos va a pedir un acero requerido y nosotros vamos a colocar un acero y siempre el requerido es mayor. Es muy raro el caso de que el acero requerido en área coincida con el acero que nosotros vamos a colocar. Entonces es acá donde se hace una corrección por exceso de acero colocado. Entonces dice la norma que se permite reducir la longitud de desarrollo cuando el refuerzo de un elemento sometido a flexión excede el requerido por el análisis. Excepto cuando se requiere anclaje o desarrollo para el esfuerzo de fluencia o el refuerzo sea diseñado según C.21.2.1.6 y esa corrección se hace como el acero requerido dividido entre el acero suministrado la corrección por longitud de desarrollo. Entonces estas son las fórmulas que nosotros podemos utilizar para calcular nuestras longitudes de desarrollo entonces que están definidas en C.12.2.2 entonces dice que para barras corrugadas o alambre la longitud de desarrollo puede ser entonces cuando son barras número 6 o son barras menores nosotros podemos utilizar esta fórmula que está acá para calcular la longitud de desarrollo pero se debe cumplir que el espaciamiento libre entre barras que están siendo empalmadas o desarrolladas no menor que el diámetro de la barra y que el recubrimiento libre no menor que el diámetro de la barra y que los estribos a lo largo de la longitud de desarrollo no sean menos que lo establecido en el título C de la NSR10 o que los espaciamientos libres entre las barras o alambres que están siendo desarrolladas o empalmadas no sean menores a dos veces el diámetro de la barra y que el recubrimiento no sea menor a dos veces al diámetro de la barra entonces si estoy en esta primera condición y la barra es número 6 o menor utilizo esta fórmula si la barra es número 6 o menor y no se cumple la primera condición entonces utilizo esta segunda fórmula que está acá pero si son barras número 7 o mayores y se cumple con la condición y se cumple con toda esta condición de acá entonces si cumplo con toda esta condición de acá y que mi barra es número 7 o mayor entonces yo debo utilizar esta fórmula que está acá para calcular la longitud de desarrollo de esa barra o si es barra número 7 y no cumple con la primera condición entonces utilizo esta fórmula que está acá entonces con esas cuatro fórmulas nosotros podemos calcular las longitudes de desarrollo de las barras que estamos suprimiendo entonces fíjense que está multiplicada por los factores de modificación de longitud de desarrollo chorcholito sub t y chorcholito sub e que eran los que mostrábamos acá arriba entonces acá está nuestro chorcholito sub e y por acá está nuestro chorcholito sub t y no tiene en cuenta el tamaño de la barra no está mostrando los factores de modificación de longitud de desarrollo por tamaño de barra solamente está mostrando los factores de modificación de longitud de desarrollo por recubrimiento de epóxico o si tiene más de 300 milímetros por debajo de la barra o sea, de acuerdo a la condición puedo utilizar alguna de estas pero la norma me permite utilizar una fórmula general sin importar que sea barra número 6 o barra número 7 entonces dice la norma que también puedo utilizar esta fórmula acá entonces una fórmula general entonces dice la norma que para barras corrugadas y alambres corrugados la longitud de desarrollo debe ser entonces puedo utilizar esta fórmula puedo utilizar esta fórmula general o puedo utilizar alguna de estas cuatro fórmulas que están acá dependiendo del tamaño de la barra que estoy analizando o dependiendo de las condiciones 1 o 2 entonces no me cierra a que utilice las primeras o a que utilice la segunda la segunda es una fórmula general o si yo quiero ser conservador reviso el cálculo de la longitud de desarrollo con la primera fórmula y reviso el cálculo de longitud de desarrollo con la fórmula general C12 raya 1 en esta fórmula nosotros pues ya conocemos acá el Fy los factores de modificación de longitud de desarrollo de chorcholito sub t chorcholito sub e y chorcholito sub s la resistencia a la compresión de acá no sabemos que es lambda pero escribamos que es lambda lambda es un valor que es igual a 1 es igual a 1 si el concreto tiene un peso específico normal y un concreto con peso específico normal es un concreto que tiene 2400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos entonces son los los concretos que nosotros que nosotros utilizamos que nosotros utilizamos en los diseños normales en los diseños convencionales que nosotros que nosotros hacemos este ese ese chorcholito ese chorcholito sub t lo define la norma en 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 c.8.6.1 entonces el chorcholito bueno ese no es el este esta variable lo define la norma en como 1 en c.8.6.1 y va a depender del tipo de concreto que nosotros estemos utilizando existen tres tipos de concreto o se definen tres tipos de concreto los concretos de peso liviano los concretos de peso normal y los concretos de peso pesado entonces hay un diseño de la mezcla para cada uno de estos concretos y unos materiales estos utilizan piedra pons y su valor es menor de 2.400 los concretos de peso normal ya lo mencionaba estos son los concretos que tienen peso específico de 2.400 y los concretos de de peso pesado son los que tienen pesos específicos mayores a 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico este tipo de concreto se utilizan materiales especiales como limaduras de acero y tienen mayores resistencias entonces ya obtenemos acá este valor de el lambda y db es el diámetro de la barra que nosotros estamos suprimiendo acá ktr entonces ktr se calcula con la fórmula c.12 raya 2 y cb cb es un valor no sé si lo coloqué por acá no, no lo coloqué entonces cb es lo siguiente entonces cb es la menor distancia la menor distancia entre la distancia medida del centro de una barra o alambre a la superficie más cercana del concreto es la primera condición distancia del centro de una barra del centro de una barra a la superficie más cercana de concreto de acuerdo a esa definición generalmente es conocido más o menos cuánto es ese valor distancia del centro de una barra a la superficie más cercana de concreto nosotros nosotros tenemos nuestras barras si tuviéramos nuestras barras inferiores entonces lo que me está diciendo es la distancia más cercana a la superficie de concreto entonces es esto que está acá cuánto es ese valor 6 centímetros para el caso de las vigas de entrepiso entonces ese es el cb o hacia acá abajo la distancia más cercana a la superficie de concreto entonces son 6 centímetros entonces el menor valor entre entre a y y b b es la mitad de la separación centro a centro entre barras entonces nosotros calculamos esos valores y tomamos el valor más pequeño entonces este es el valor de mi cb la norma me dice que nosotros podemos tomar un un ktr e igual a 0 o para ser conservadores la expresión cb más ktr sobre db o sea el db está dividiendo a toda la expresión esto acá está mal escrito en la norma es cb más ktr sobre db el máximo valor que puede tomar es de 2.5 o sea cuando nosotros en el denominador estamos colocando el valor más grande que es 2.5 si nosotros acá estamos colocando 2.5 entonces vamos a obtener longitudes de desarrollo más pequeñas estamos cumpliendo con los valores de longitudes de desarrollo mínimo que me exige la norma y estamos optimizando a 0 al tener al tener el máximo valor de 2.5 acá en esta expresión entonces vamos a revisar un ejercicio con la fórmula general y vamos a revisar un ejercicio con las fórmulas de arriba para poder determinar esas longitudes de desarrollo los factores a usar en las expresiones para la longitud de desarrollo de barras y alambres son los siguientes esta diapositiva la repetí entonces voy a continuar y nosotros podemos construir nosotros podemos construir algunas tablas ¿sí? algunas tablas entonces si nosotros tenemos diámetros de diferentes barras diámetros de diferentes barras si tenemos los factores de longitud de modificación de longitud de desarrollo entonces para este caso si nuestro para este caso si nuestros factores de modificación de longitud de desarrollo nosotros podemos construir nosotros podemos construir las longitudes de desarrollo para distintos diámetros revisemos alguna, por ejemplo, acá reemplacemos valores recuerden que mencionaba que todas las fórmulas que están en el título C o en la norma, están en el sistema internacional todas las fórmulas están en el sistema internacional revisemos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos si nosotros tuviéramos una barra, una barra número 8 revisemos esta, revisemos que si nosotros tuviéramos una barra número 8 y que tuviéramos una resistencia a la compresión de 21.1 megapascales ¿cuánto nos da la longitud de desarrollo? reemplacemos los valores, a ver si esa tabla está bien entonces, longitud de desarrollo para ese caso entonces, tenemos un Fy de 420 megapascales entonces 420 entonces tenemos acá 420 multiplicado por los factores de modificación de longitud de desarrollo entonces son el T y el E son 1 y 1 entonces acá tenemos 1 y tenemos tenemos 1 eso dividido entre 1.1 1.1 multiplicado por el lambda que es 1 multiplicado por la raíz de F' sub C en este caso en este caso estamos utilizando 21.1 megapascales y me está diciendo que utilice el máximo valor de CB más KTR sobre el diámetro de la barra de 2.5 de 2.5 y esto va multiplicado por el diámetro de la barra la barra número 8 que tiene diámetro de 25.4 milímetros y eso nos da cuánto si alguno más listo 844.41 entonces 800 844.51 milímetros entonces podemos construir nuestras tablas ¿sí? entonces decimos bueno voy a construir esa misma tabla pero entonces ahora voy a utilizar valores de 0 sí señor sí ok listo tendría que meterlo en la tabla entonces busquemos el busquemos entonces dice que para barras número 7 o mayores entonces el chorcholito sub-S es 1 este es el sub-S es 1 estoy diciendo que para barras sin recubrimiento epóxico es 1 y estoy diciendo que cuando para el refuerzo se coloca más de 300 milímetros es 1 ¿sí? esta es la condición que estoy revisando entonces entonces esa condición sería barras número 7 o mayores ¿sí? entonces me quedo con 1 ¿sí? estoy diciendo también cuando estoy diciéndole que el sub-E es 1 entonces estoy diciendo que la barra no tiene recubrimiento y cuando estoy diciéndole que el sub-T es 1 significa que pues tengo menos de 300 milímetros debajo de debajo de mi debajo de mi debajo de la barra con con concreto entonces de acuerdo de acuerdo a la de acuerdo a la condición pues yo puedo construir puedo construir mi tabla ¿sí? entonces esto lo puedo hacer en Excel esto lo puedo hacer en Excel entonces yo puedo variar los valores de esta tabla entonces va bueno va a tener va a tener recubrimiento epóxico ¿sí? va a tener recubrimiento epóxico entonces si tiene recubrimiento epóxico colocaré los valores que corresponden a la modificación de la longitud de desarrollo esto es lo que realmente tendré que cambiar en mi fórmula Excel ¿sí? y yo construyo pues mi tablita para distintos materiales y luego le aplico los factores de modificación de longitud de desarrollo mencionábamos también mencionábamos también que se permite desarrollar el refuerzo de tracción doblándolo dentro del alma para anclarlo o hacerlo continuo con el refuerzo de la cara opuesta del elemento o sea yo puedo hacer esto tengo acá tengo acá mi acero y vengo y lo doblo y continúa mi acero de esta forma es una manera de desarrollarlo entonces las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos sometidos a flexión son los puntos donde se presentan esfuerzos máximos y puntos del vano donde termina o se dobla el refuerzo adyacente las disposiciones de ese punto 12.11.3 deben cumplirse entonces nosotros si tenemos si tenemos una barra si tenemos una barra por momento positivo una viga simplemente apoyada nosotros ya sabemos que nuestro diagrama de momentos es de esta forma entonces acá en este punto es donde nosotros vamos a tener nuestro esfuerzo por flexión máxima donde está el momento máximo positivo entonces allí nosotros tenemos que colocar una barra hacia la derecha y esa barra mínimo debe tener una longitud de desarrollo pero hacia la izquierda también la barra debe tener una longitud de desarrollo por decirlo de alguna manera las barras que tienen las barras que tienen momento positivo su longitud mínima es dos veces la longitud de desarrollo pero si nosotros tenemos un momento negativo por ejemplo que nosotros tengamos un momento negativo entonces acá solamente yo voy a tener una longitud de desarrollo porque solamente va hacia la derecha esta va a tener una longitud de desarrollo los momentos negativos si lo interpretamos de esta forma la longitud mínima que debe tener las barras que se suprimen o se cortan debe ser la longitud de desarrollo pero los momentos positivos como están entre la luz yo voy a colocar una longitud de desarrollo hacia la izquierda y debo colocar una longitud de desarrollo hacia la derecha es lo que me está diciendo la norma la norma acá las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos sometidos a flexión son los puntos donde se presentan los esfuerzos máximos donde se presentan los máximos momentos ahí es donde yo voy a colocar longitud de desarrollo y puntos del vano o de la luz donde se termina o se dobla el refuerzo adyacente el refuerzo se debe extender más allá del punto en que ya no es necesario para resistir flexión por una distancia igual a d o 12 veces el diámetro de la barra la que sea mayor de esos dos valores excepto en los apoyos de vigas simplemente apoyadas y en el extremo de voladizos libres esto que que tengo acá qué significa si nosotros tenemos por ejemplo una viga doblemente empotrada con una intensidad de carga uniforme nuestro diagrama de momentos es de esta forma que tengamos una viga doblemente empotrada con una intensidad de carga uniforme el diagrama de momento de esa viga es de esta forma entonces acá tengo unos puntos de momento cero acá voy a tener mi punto de momento máximo de momento máximo positivo entonces lo que me está diciendo la norma en ese numeral es que hasta el punto donde ya no trabaja la viga es decir hasta aquí y hasta el punto donde ya no trabaja la viga entonces yo debo extender la longitud de esa viga un valor que es la longitud de anclaje y esa longitud de anclaje es el mayor valor entre 12 veces 12 veces el diámetro de la barra o la profundidad efectiva entonces ya acá en este punto realmente para que voy a colocarle a cero a flexión si no hay momento o en los puntos teóricos de corte los puntos teóricos de corte son los puntos donde donde ya el acero no trabaja y ya aclaramos este concepto con el desarrollo de un ejercicio y que más dice la norma que el refuerzo continuo debe tener una longitud embebida no menor a la longitud de desarrollo entonces es lo que estoy diciendo que si tengo momentos positivos la barra a suprimir o a cortar mínimo debe tener dos veces la longitud de desarrollo o si tengo un momento negativo la barra debe tener mínimo la longitud de desarrollo más allá del punto en donde no requiere refuerzo de tracción para resistir a flexión el desarrollo del refuerzo entonces el refuerzo no se puede cortar no determinarse en una zona de tracción a menos que se satisfaga lo que dice c.12.151 c.12.1052 o c.12.1053 son estos numerales que están acá voy a dejarlos para que ustedes los revisen para poder avanzar en el desarrollo del ejercicio para el desarrollo del refuerzo para momento positivo era lo que habíamos revisado al final de la clase ayer entonces lo que dice es que por lo menos un tercio del refuerzo para momento positivo en los elementos simplemente apoyados y un cuarto para momento positivo en elementos continuos se debe prolongar a lo largo de la cara del apoyo y en las vigas dicho refuerzo se debe prolongar por lo menos 150 milímetros de apoyo entonces cuando decíamos que los apoyos de las vigas deben tener un ancho mínimo de 20 de 200 milímetros porque estábamos considerando estábamos considerando allí el recubrimiento entonces cuando cuando un elemento sometido de flexión sea parte fundamental de un sistema que resiste cargas laterales o sea cargas sísmicas el refuerzo para momento positivo que se requiere que se prolongue en el apoyo de acuerdo a C.12 C.11 se debe anclar para que sea capaz de desarrollar su esfuerzo de fluencia en la cara del apoyo y ese anclaje se hace con ganchos una longitud que se denomina LDH en apoyo simple y en los puntos de inflexión el refuerzo de tracción para momento positivo debe limitarse a un diámetro de tal manera que la longitud de desarrollo cumpla con lo de la fórmula C.12.2 y satisfaga la ecuación C.12.5 era esta ecuación que mostrábamos acá en donde decía que MN se calcula suponiendo que todo el refuerzo de la sección está sometido al esfuerzo de fluencia BU es el cortante LA es la longitud de anclaje y la longitud de anclaje es de D o 12 veces el mayor de los valores de esos dos valores para el desarrollo para el desarrollo del refuerzo para el desarrollo del refuerzo para momento negativo dice que el refuerzo para momento negativo en un elemento en voladizo o en cualquier elemento de un pórtico rígido debe anclarse a través de los apoyos mediante una longitud embebida con ganchos o anclajes mecánicos el refuerzo para momento negativo debe tener una longitud embebida según lo requerido en C.12.1 y en C.12.10.3 es decir que tenga una longitud de desarrollo pero acá dice la norma que por lo menos un tercio del refuerzo por tracción en el apoyo para resistir momento negativo debe tener una longitud envibida más allá del punto de inflexión o sea donde no requiera donde no requiera acero por flexión y no menor de la profundidad efectiva 12 veces el diámetro de la barra o la longitud libre sobre 16 de los 13 el que sea menor entonces esta es la manera como nosotros debemos anclar nuestro acero en una de las columnas debe cumplir con una distancia LDH y es esta distancia que hay desde aquí hasta acá y debe terminar con un gancho y si es un apoyo y si es un apoyo interior entonces si es un apoyo interior entonces la longitud LDH debe pasar el valor de LDH que es alguno de estos valores que está acá para los para los traslapos entonces que son los traslapos es la distancia mínima que hay entre una barra y otra para poder amarrarlas por ejemplo yo aquí tengo una barra yo quiero cubrir yo quiero cubrir una luz una luz de 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 ocho metros y el acero que tengo no es suficiente para no es suficiente para que cumpla con esa luz que generalmente las barras comerciales vienen de seis metros entonces yo tendré que utilizar dos pedazos entonces tendré que utilizar acá sí me repites que no te escuché por favor para amarrar barras entonces por lo menos yo tengo esta barra que tiene esta barra acá entonces digamos que esta barra tiene una longitud de tres metros y me hace falta cubrir el otro pedazo supongamos que esta viga tiene ocho metros entonces vengo y tomo otro pedazo de aquí hasta acá que tenga cinco metros y el traslapo son las superposiciones o las distancias que hay para poder amarrar esas vigas esa es la longitud la longitud de traslapo como se amarran como se amarran esas esas barras entonces esas barras se amarran con alambre con alambre negro se sueldan entonces se utiliza soldadura para poder pegarlas o se utilizan unos anclajes mecánicos que son como digamos que es como unas tuerquitas en un extremo se rosca una barra y en el otro extremo se rosca la otra barra pero generalmente los empalmes se realizan es con alambre negro entonces se superponen las dos barras y con un bichiroque entonces vienen y se amarran se amarran las barras los empalmes por traslapos los empalmes por traslapos para barras no para barras mayores de la 36 se deben utilizar traslapos exceptos en los casos indicados en C.12162 y C.158.2.3 y si son paquetes de barras también deben hacerse empalmes de refuerzo entonces los empalmes los empalmes de refuerzo pueden ser de dos formas entonces ¿cuál es la longitud mínima que deben tener los empalmes de refuerzo? entonces una vez la longitud de desarrollo o 1.3 de la longitud de desarrollo si nosotros tenemos un empalme de traslapo por clase A o un empalme de traslapo por clase B eso va a depender del porcentaje de acero que yo estoy amarrando entonces esta tabla me dice cuando son empalmes por traslapo clase A o empalmes por traslapo clase B entonces es un empalme por traslapo clase A entonces cuando la relación entre el acero colocado y el acero requerido es igual o mayor que 2 o es menor que 2 y que el porcentaje máximo de acero empalmado en la longitud requerida sea de 50 o de 100 entonces de acuerdo a la tabla C.CR 12.15.2 yo determino si mi traslapo si mi traslapo es clase A o clase B entonces tendré que utilizar tendré que utilizar si es clase A una vez la longitud de desarrollo si es clase B aumento esa longitud de desarrollo su longitud en un 30% los ganchos los ganchos es como terminan las barras y siempre terminan en los extremos entonces nosotros tenemos por ejemplo columnas si señor si te escucho si son diferentes con con la longitud de desarrollo superior o inferior o sea de mis barras inferiores entonces para mis barras inferiores con la longitud de desarrollo inferior para mis barras de momento negativo o sea las superiores con la longitud de desarrollo que calculo para los momentos negativos entonces en los extremos es decir en las columnas los aceros deben terminar en ganchos entonces mi acero vendrá aquí termina con un gancho y él continúa hacia allá mi acero pues vendrá aquí termina con un gancho y viene hacia acá o el negativo termina con un gancho en solamente en los apoyos extremos es decir en las columnas extremas es diferente a que si nosotros tuviéramos una viga una viga continua entonces aquí viene mi viga acá tiene un apoyo y acá viene y termina en una columna extrema entonces mis aceros solamente acá en los extremos donde terminan con gancho los extremos van a terminar con gancho en los extremos van a terminar con ganchos en los apoyos interiores no van ganchos los ganchos solamente van en los apoyos exteriores y como se calculan los ganchos los ganchos están definidos en c.7.1 disculpen que vaya tan rápido pero pues simplemente acá lo que estoy haciendo es leyendo lo de la norma que necesitamos para hacer el despiece del acero entonces nosotros tenemos podemos tener ganchos con doblez de 180 grados más una extensión de 4 veces el diámetro de la barra pero el gancho no es el menor de 65 milímetros en el extremo libre esos ganchos de 180 grados son los que se utilizan en losas macizas entonces ellas terminan así este es un gancho de 180 grados entonces tengo mi gancho y el extremo libre acá debe tener una longitud mayor esta longitud de aquí debe ser mayor o igual de 65 milímetros o puedo tener ganchos de 90 grados entonces mis ganchos de 90 grados son estos ganchos así estos son los ganchos de 90 grados que son los ganchos que se utilizan en la terminación de los apoyos exteriores entonces dice que una doble es de 90 grados más una extensión de 12 veces el diámetro de la barra en el extremo libre mi gancho va a tener aquí esto acá tiene como una curva aquí tiene un diámetro de doblado tiene un diámetro doblado que es cuatro veces el diámetro de la barra si esos ganchos sirven para garantizar la adherencia entre el concreto y el acero para que no se desprenda en los extremos si es por decirlo una longitud de desarrollo o una manera de anclar el acero a las columnas extremas o a los apoyos extremos si entonces que sucede este es el acero este es el acero de mi viga pero en la columna viene y pasa un acero entonces aquí viene un acero que es el acero que yo calculo de la columna y en estos punticos aquí amarro con el bichiroque el acero de la viga al acero de la columna con alambre negro no de la bit no de la by de la no de la de la ca recalled ganchos de 90 grados ganchos de 90 grados o podemos tener ganchos de 135 grados recuerden que el estribo es este el estribo es el acero transversal nosotros siempre hemos dibujado este estribo este es un gancho de 135 grados pero mis estribos también pueden terminar con ganchos de 90 grados o sea que pueden ser así entonces tienen una doblez de 90 grados solamente el gancho este pedazo de acá mis estribos deben tener una extensión en la zona libre de 6 veces el diámetro de la barra pero ese valor debe ser mayor de 75 milímetros en alguna parte dice eso ¿dónde? no lo veo o sea el extremo debe terminar en 6 veces el diámetro de la barra pero el extremo libre debe ser mayor de 75 milímetros mayor o igual no lo pegué no lo tengo por ahí aquí lo dice entonces para los estribos ¿qué tipo de gancho usamos? ¿de 90 o 135 grados? depende de la capacidad de disipación de energía entonces C21 dice que si tiene capacidad de disipación de energía y capacidad de disipación de energía especial entonces se deben utilizar ganchos a 135 grados o más o de no se pueden utilizar ganchos de 90 grados los diámetros de doblados o sea los diámetros que nosotros vamos a utilizar para que el gancho coja esta curvita que está aquí entonces aquí viene el diámetro doblado que es esta curvita que hago aquí en azul y luego viene el pedazo que es la zona la zona libre entonces este es la zona extrema y este acá es la zona extrema entonces acá viene mi acero longitudinal de la viga y si estamos hablando de una viga entonces esto debe tener 12 veces el diámetro de la barra 12 veces mi diámetro de la barra y este diámetro doblado debe ser 4 veces el diámetro de la barra 4 veces el diámetro de la barra si son barras número 5 y menores para barras mayores la número 5 el diámetro de doblado se calcula con los valores que define la norma en esta tabla que presento acá entonces número 3 a número 8 el diámetro de doblados es 6 veces el diámetro de la barra número 9 a número 11 el diámetro de doblados es 8 veces el diámetro de la barra y número 14 a número 18 el diámetro de doblado es 10 veces el diámetro de la barra que estoy doblando y de igual manera pues yo puedo construir mi tabla para determinar los diámetros de doblado y determinar los diámetros extremos de la barra para ganchos de 180 grados o para ganchos de 90 grados aquí está mejor el dibujo de la figura entonces acá viene mi distancia libre y esta curvita aquí es el diámetro de doblado ok entonces continuemos con el ejercicio que venimos revisando y vamos a a suprimir barras vamos a ver Gracias.